El primer año de usted es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que en cualquier otro año. Estamos hablando no solo de una crisis, sino de una decadencia, de un proceso de degradación progresiva. Eso es lo que estamos enfrentando. Ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia electiva. ¿Sabes que su último año fue más que cualquier otro? Eso es un aumento, no es un aumento. Sí, un aumento, pero no igual. Esto es muy importante. Son cifras oficiales. En 2015 nada más. Mira la tendencia. Aquí entramos nosotros. Pero sigue aumentando. Quizás el problema es ese. En 2018 hubo 33.743 asesinatos. En su gobierno hubo 34.579. Las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes, vienen precisamente al alza. Sí, el incremento 2.9, 2.3, 0.7, 0.1. Se habla del incremento. Estamos consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en estos delitos. Pero 34.000 muertos no es ningún éxito, señor presidente. No, 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 no. Están muriendo cuatro mexicanos por hora. ¿Va a haber solución? ¿Cuándo? Este año. Sí. Van a haber resultados. En esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Sí. Y aquí vamos a ver si tuvimos resultados o no. Estoy optimista en eso y además preocupado porque no son cifras, son seres humanos. Sí. Y es mi trabajo. Vamos a seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.